Hola, mi nombre es Claudia Nizales, yo soy abogada de inmigración y el día de hoy voy a estar hablando del cierre de casos en corte. Hola, mi nombre es Claudia, yo soy abogada de inmigración y anteriormente he hablado del tema de los cierres de casos en corte, pero quiero volver a hablar de este tema porque muchas personas me siguen preguntando, ¿Cierro mi caso? ¿No cierro mi caso? ¿Lo dejo abierto? ¿No lo dejo abierto? Y lo peor que he visto es que hay personas que han solicitado cerrar su caso cuando realmente les conviene dejarlo en la corte. Vámonos desde el principio. ¿Qué es un proceso de deportación y en qué consiste? Cuando una persona entra a los Estados Unidos y les dan un Notice to Appear, una notificación de compadecencia en corte, inmigración técnicamente les está poniendo en como se conoce en inglés en Removal Precedents, en procesos de remoción de los Estados Unidos. Cuando usted está en proceso de remoción, usted se tiene que defender en contra de ese proceso de remoción. ¿Y cómo lo hace? Pues presentando algún tipo de aplicación en la corte. Puede ser una aplicación de asilo o si usted es residente permanente y a lo mejor cometiste un delito y quiere evitar la deportación, pues existen varios perdones disponibles para los residentes permanentes también. Muchas personas llegan a nosotros y a lo mejor aplican para asilo porque les pusieron un proceso de remoción en corte y llevan menos de un año en el país y ese es el único remedio que tienen disponible y aplican para asilo en la corte. Pero ya una vez que cumplen el año o que llevan un tiempo aquí en los Estados Unidos, me dicen, quiero cerrar mi caso de corte, quiero tratar de aplicar a la residencia o hacer algo fuera de la corte. Y la realidad es que esto es algo que usted tiene que tomar en cuenta con su abogado. Si usted tiene un caso de asilo pendiente en la corte y usted pide el cierre de caso en la corte, corre el riesgo que usted cierre también el asilo y no puedas presentar el asilo de nuevo con USCIS. Es más, en muchas circunstancias la fiscalía y el juez no te dejan cerrar el caso, al menos que usted indique que va a abandonar esa aplicación de asilo. Por lo tanto, si el asilo hasta ahora ha sido tu único remedio en la corte y no tienes un remedio alternativo fuera de la corte como una petición familiar o una residencia o una visa para víctima de crimen o una visa a través quizás para víctimas de violencia doméstica o algo así, cerrar el caso a lo mejor no es su mejor opción. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también qué tan fuerte es su asilo, si vale la pena defender ese asilo, si a lo mejor usted tuvo una residencia en otro país que eso lo descalifica automáticamente para el asilo o presentaste el asilo después del año. Lo más importante que usted tiene que entender es que bajo ningún concepto usted debe tomar la decisión de cerrar el caso sin antes consultar con su abogado de inmigración o con un abogado de inmigración, punto y final, si esto es lo que más le conviene a usted. Yo en muchos casos no les recomiendo a mis clientes que cierren el caso en corte, al menos que yo esté segura que ellos puedan obtener otro remedio fuera de la corte, tal como lo es un perdón o una residencia o una visa U o algo así. Y aquí viene la pregunta que me hacen muchos cubanos sobre todo. Entraron con la I-220A, tienen un caso en corte y quieren cerrar el caso en corte para hacer la residencia directamente con USCIS. El gran problema de esto es que cierras el caso en corte y qué vas a hacer con tu asilo. Si no te aprueba la residencia USCIS, que en muchos casos no las están aprobando, ¿qué va a hacer usted con su caso de asilo? Porque ya no tienes caso de asilo. Entonces, cerraste el asilo, te negaron la residencia y te quedas en un limbo legal sin forma de resolver tu estatus migratorio aquí en el país. Esto es algo muy delicado, señores, que tienen que tomar en cuenta. Si no les han dado un parol, si no les han dado una solicitud, si no tienes una alternativa, a lo mejor quieres cerrar el caso y tú dices, bueno, si no me aprueban la residencia yo puedo hacer un perdón a través de mi pareja. Ok, vale la pena a lo mejor cerrar el caso porque, bueno, si no tenían la residencia podemos irnos por la vía del perdón. Pero si no tienes esa otra alternativa, quizás no te conviene. Por eso es que es muy, muy importante que hablen con su abogado de inmigración para que el abogado les pueda ayudar. Para esas personas que a lo mejor llevan 10 años aquí en los Estados Unidos y ahora lo pusieron en proceso de remoción porque inmigración los detectó y quizás no califican para hacer cancelación de deportación porque no tienen los familiares necesarios, ya obviamente no califican para hacer asilo porque ya han pasado muchos años, ustedes sí son buenos candidatos para cerrar los casos en corte, se van a quedar en el limbo pero de cierta forma ya ustedes estaban viviendo en un limbo legal cuando inmigración los detectó. Y en muchos casos inmigración va a estar dispuesto a cerrar el caso si usted puede demostrar que tiene buen mérito o si usted puede demostrar que tiene una alternativa fuera de la corte tal como lo es una petición familiar o un perdón a través de algún familiar. Ya de último, los residentes permanentes que los han puesto en proceso de remoción a muchos de ustedes sí les conviene terminar el proceso porque si no terminan el proceso nunca pueden salir del país se van a quedar en un limbo legal que son residentes pero nunca pueden salir de Estados Unidos, estarían como presos aquí dentro de los Estados Unidos y hasta que no tengan el perdón tampoco pueden aplicar a la ciudadanía así que hablen con su abogado de inmigración si usted es residente y lo ponen en un proceso de deportación porque cometió algún delito hable con su abogado de inmigración a ver si califica para un perdón, qué tipo de perdón puede hacer y si no califica para un perdón entonces sí buscar una alternativa a ver si vale la pena cerrar el caso o no. Estas son las circunstancias, las opciones que tienen ustedes es algo con los residentes que cometen delito la mayoría de las veces no le van a dejar cerrar el caso porque cometieron un delito y se consideran que ustedes son una prioridad de deportación al menos que ustedes puedan conseguir que el delito sea vacated que quiere decir que le quiten ese cargo de la corte criminal entonces a lo mejor ahí sí le cierran el caso en corte. un proceso bastante delicado señores pero quería compartirlo con ustedes porque esta pregunta me está entrando a diario y la veo mucho en los videos en vivo que hago y lo estoy viendo también con mis propios clientes que quieren a todas todas cerrar sus casos de inmigración cuando realmente a muchos de ellos no les conviene así que tomen eso en cuenta si no tienen una alternativa segura fuera de la corte no tomen la decisión de cerrar su caso al menos que consulten con un abogado no lo hagan el cierre del caso porque lo hizo el primo, el tío, el abuelo o ustedes están viendo en las redes sociales quizás por consejos de notarios o otras personas que no tienen una experiencia legal que le están diciendo que lo mejor que puede hacer es cerrar su caso no, consulten con su abogado de inmigración si van al médico, cuando están enfermos vayan a un abogado cuando tienen un problema de inmigración y claro está, síganme aquí en mi canal de YouTube para poder ayudarlos con diferentes preguntas de inmigración y suscríbanse a mis redes sociales también síganme en las redes sociales para cuando vean cuándo voy a estar en vivo y así poder responder sus preguntas en vivo hasta luego